Vamos por el ascensor, GON Mierda, mierda Sube un pavo, sube un pavo, GON Hostia, tío No, no, ya está, ya está Me cago en ROT Bajaré el ascensor, yo había dos pavos aquí abajo y los maté, tío Baja, baja, GON Uno de ellos debió buggearse o algo, tío Bajaste en el ascensor ahora Uno debió buggearse o algo, tío Tienes máscara Un enemigo desciende sobre la zona, mucho cuidado UAV enemigo encima Tienes máscara, GON Y a dónde vamos a comprar, amigo Ahí viene, ahí viene Gente, gente, gente Aguanta, aguanta CERCA, CERCA Estación de suministro Tienes máscara, GON